Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a esta nueva sección donde doy datos de relevancia para artistas freelance que están partiendo o que quieren ir perfeccionando ciertos detalles del que hacer. Hoy día vamos a hablar de un tema que quedó pendiente del video anterior, que te invito a verlo acá arriba, que habla sobre 8 consejos para crear un portafolio exitoso. En este capítulo, en este nuevo video, voy a hablar sobre 5 páginas que son buenas para presentar tu portafolio y cuáles son las diferencias entre ellas. Espero que te guste y vamos a por eso. La primera página que yo les quiero conversar es de Divinart, que debe ser una de las páginas para artistas más longevas que existe, ya que fue para mí una de las primeras que yo conocí cuando yo partí estudiando y subiendo mi trabajo. Eso fue como en el 2004, creo que es más antiguo la página, y que gracias a su tiempo, el largo tiempo que lleva recorrido, tiene una gran gran comunidad alrededor, que aglomera a muchos tipos de artistas, desde ilustradores, fotógrafos, escritores, animadores, de todo. Hay una gran gran cantidad, además que también se juntan muchos fandoms de distintas áreas, de anime en general, videojuegos, y han creado sus propias comunidades dentro, lo cual es muy muy interesante, ya que tú puedes ir a buscar tu público en estos distintos grupos. Otra cosa que tiene muy interesante Divinart es que se reúnen muchas personas que les gusta el rol, o sea, les gusta estar jugando con, personificar distintos personajes de anime, videojuegos, o personajes que ellos van creando, por lo que es un excelente lugar para entregar tus servicios como artista. O sea, hay muchas, muchas comunidades que se crean alrededor de distintos aspectos, entonces, es un excelente lugar para que tú promociones tu trabajo autoral, o empieces a dar tus primeros pasos como artista. Otra cosa buena que tiene Divinart es que no es necesario que tú solamente subas tu último trabajo, o tus trabajos terminados o más importantes, sino que también puedes ir subiendo tu proceso, ya que como es una comunidad, casi funciona como una red social, que te permite ir manteniendo activo toda tu comunidad y obteniendo feedback de distintas personas. Es un excelente lugar para poder crear tu tribu o tu comunidad alrededor de tu arte. Otras cosas interesantes que tiene Divinart es que tiene una nube donde tú puedes ir subiendo tus trabajos y tus cosas y irlas guardando, puedes ir sacando tu información o irlas subiendo donde quieras. Además, también tiene un portafolio que tú simplemente pinchas y se crea un portafolio estándar con los trabajos que tú vas seleccionando, lo cual es muy, muy bueno, ya que te ayuda a presentar tu trabajo de manera profesional y también te va a usar esta web como una red social. O sea, tiene casi ambas mundos en un solo lugar, lo cual hace una página muy, muy buena para partir tus primeros trabajos y tu primer reconocimiento en el mundo de las artes. La segunda página es Vigens, esta página está diseñada justamente para presentar tu trabajo de manera profesional, ya que está diseñada por Adobe, es una página que es oficialmente hecha por Adobe. Por ende, da mucho, mucho énfasis al tema visual, tiene una interfaz sumamente limpia y muy enfocada en cuanto al diseño. Aquí vas a encontrar muchísimos diseñadores gráficos, ilustradores y todos los que son del área gráfica también, o sea, hay gente que hace modelos 3D, etc. Está conectado con distintas plataformas, así que tú puedes subir videos o modelos 3D también acá. Lo interesante que tiene es que tú puedes generar proyectos. Estos proyectos engloban distintos trabajos que tú tengas. Por ejemplo, si tú estás haciendo un libro álbum o un libro ilustrado, tú puedes subir todas tus ilustraciones en este proyecto, porque es de tal libro que tú estás trabajando, o puedes hacer un proyecto de solamente este videojuego en el que trabajé, etc. O sea, tú puedes ordenar muy bien tu portafolio, que es lo que yo te comentaba en el video anterior, de separar u ordenar tu portafolio por distintas secciones. Vigens te permite hacer eso, lo cual es muy muy bueno para ir optando a distintos tipos de trabajo que tú estés buscando. Otra cosa que tiene interesante es que tiene tutoriales de personas que van dando información y entregando contenido para la comunidad de artistas. Es una página muy muy buena para generar tu portafolio, que como digo, es muy minimalista, muy limpia y muy al hueso para ir y encontrar un trabajo o postular para un trabajo. La tercera página que encuentro que es muy buena para generar portafolio es ArtStation. Encuentro que visualmente es muy atractiva, sin embargo, quizás cuando tú entras te puedes sentir un poco abrumado por el nivel artístico que está ahí. Hay muchas personas de alto nivel en esta página. Ahora, eso no tiene que ser un impedimento para que tú crees tu propio portafolio. Al contrario, esta página te invita a que tú presentes tu trabajo a los grandes desarrolladores, a personas que ya llevan mucho tiempo incluso para generar feedback. Esta página también, otra cosa que tiene muy interesante es que generan challenge mensuales, bimensuales. Ahí depende del desafío en concreto, pero llaman a distintos artistas a crear un modelado de ilustraciones, conceptos o de distintas áreas dentro de una temática. Y eso después te genera firma los excelentes artistas que están ahí. Así que es un muy muy buen lugar para poner a prueba tus habilidades y crecer de manera rápida y consistente gracias a estas personas que están ahí compartiendo su conocimiento. Otra cosa que tiene muy buena es que tiene un apartado de trabajos que a grandes empresas de compañías videojuegos y otras más piden trabajadores. Tienen distintas categorías en donde si te sientes confiado y tienes un nivel te puedes presentar a ese tipo de trabajo. Tienen también tutoriales, incluso revistas que hacen constantemente de material nuevo. Es muy muy interesante, muy profesional esta página. Así que no te sientas abrumado por ella y métete con toda confianza que vas a ser muy bienvenido en esta comunidad. La cuarta página que yo utilizo como modelador 3D es la página Sketchfab. Sketchfab es una página donde uno puede subir sus modelados y puede verlos o visualizarlos mejor dicho en real time. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos ver nuestro modelado y rotarlo, cambiarlo, cambiarle la luz, etc. y ponerle muchísimos efectos. La calidad de la página es impecable. La verdad que uno puede lograr mucho mucho realismo siendo que es solamente una página web. Así que es un excelente lugar para generar tu portafolio 3D ya que te vas a desmarcar rápidamente del resto ya que normalmente se muestra el 3D solamente como imágenes estáticas o video. Sin embargo, el agregarle el toque interactivo aumenta muchísimo ya la calidad y se desmarca del resto de artistas. Así que te invito mucho a que te hagas una cuenta si eres modelador 3D en Sketchfab para mostrar tus trabajos. La quinta página que en realidad no es una página sino que son dos formas de presentar tu trabajo o dos plataformas para presentar tu trabajo. Ya que las anteriores cuatro son páginas que ya están establecidas, que ya te presentan un marco o una forma de presentar tu trabajo. Y que a lo mejor puede ser un poco restrictivo si tú eres un artista muy prolífico o tienes distintas cosas o tal vez tu trabajo pueda ser un poco convencional con respecto a las normas que pueden tener las páginas anteriores. Ahora, ojo, las dos que voy a mencionar no son por sponsors, simplemente son dos que yo he utilizado para realizar mis portafolios en algún momento. Y una son Wix, que es una página que es bastante sencilla de trabajar. Uno con poco conocimiento de página web puede ir creando su sitio, va agregando, quitando botones, poniendo imágenes. Es bastante intuitivo y con resultados bastante profesionales. Tiene varias cosas que son muy interesantes. Ahora, como es una página gratuita, tiene ciertos límites o ciertas cosas que un profesional del área del diseño de páginas web podría no gustarle, pero si eres alguien que recién está partiendo y quieres mostrar su trabajo al mundo y las otras redes sociales no son suficientes, encuentro que Wix es un excelente lugar para partir. La otra plataforma, que ya aquí si tú necesitas tener un poco más de conocimiento, es WordPress. WordPress es un tipo de blog o era un tipo de blog que se fue convirtiendo en páginas web, ya que tiene distintas plantillas que otras personas han programado y diseñado y que tú puedes utilizar. Hay algunas gratuitas y otras, por supuesto, que son de paga. Sin embargo, si tú necesitas algo muy específico, te puedes ayudar a través de plugins que están en la comunidad o bien tienes que tener un poco de conocimiento de HTML. HTML o de CSS o de los distintos lenguajes de página web para poder lograr algo sumamente personalizado. Ahora, utilizando estas dos plataformas, cualquiera de las dos, vas a lograr una página única, exclusiva y muy personalizada, en donde vas a poder mostrar de la forma que tú quieras, te sientas cómodo, presentar tu trabajo al mundo. Ahora, esto puede tener cierto precio en tiempo, ya que no es algo que vas a poder hacer de un día para otro y probablemente vas a tener que invertir un poco de dinero para el host, que es el lugar donde tú vas a ir guardando todas tus imágenes, tus videos, todas tus cosas y que vas a ir colgando finalmente a tu página. Eso hay que pagarlo aparte y probablemente los servicios gratuitos no sean suficientes quizás para algo muy sofisticado. Ahora, si es solamente para subir un par de imágenes y videos y cosas así, los add-ons y ese tipo de cosas son tantos que hay que estoy seguro que vas a poder conseguir una página web bastante profesional con cierto conocimiento. Pero el tema es el tiempo que vas a tener que invertir. Por eso es importante saber qué es lo que tú quieres. Si estás partiendo, te recomiendo que puedas utilizar cualquiera de las otras páginas que te mencioné antes o bien si ya estás buscando algo más profesional y desmarcarte del resto, que puedas crear tu página, tu propia página web, ya sea tú invirtiendo tu tiempo y aprendiendo cosas nuevas o bien invirtiendo un poco de dinero para que alguien te ayude o pagando plugins para poder crear tu página web. Así que esta quinta opción hay que desembolsar un poquito de dinero. No es mucho, pero sí es una inversión que podría significar crear un portafolio bastante único e interesante. Por último, otra forma de presentar tu trabajo es a través de las redes sociales, las que todos utilizamos. Cada una de ellas tiene una forma distinta de llegar al público, objetivo que nosotros queremos lograr. Como les decía, las primeras páginas son netamente más profesionales para encontrar un trabajo, a diferencia de las redes sociales que son justamente para incrementar nuestra comunidad o nuestra llegada a posibles prospectos de trabajo que nos pueda llegar. Cada una de las redes va a tener una distinta llegada. Por ejemplo, Twitter es una excelente página para ir conversando con nuestros seguidores y dar datos que sean interesantes o que te pasen a ti de manera esporádica o relevante para tus seguidores. Una nueva ilustración, un WIP, o sea, un trabajo en desarrollo, alguna cosa que viste y que te gustó, todo eso tú lo vas compartiendo. Son, como ustedes imagino que sabrán, son pequeños textos muy cortitos en donde uno va al hueso y va compartiendo cosas con su comunidad. Esto les gusta mucho a los países anglosajones, es una cosa que se sigue moviendo mucho y que mueve bastante a la comunidad. El otro red social que también es utilizado es Tumblr, que es una página, un blog que tiene infinita cantidad de imágenes. En lo personal, a mí nunca me ha llamado mucho la atención Tumblr. Sin embargo, sé que muchos artistas se han hecho conocidos o que tienen su mayor cantidad de trabajos ahí, ya que permite una gran diversidad de multimedia, o sea, puede ser imágenes, videos, escritos, lo que sea, es bastante versátil en ese aspecto. Y lo otro, que también tiene varias templates o máscaras que uno puede modificar en Tumblr al gusto del consumidor. Por ese lado, es bastante interesante, o sea, uno puede convertir esta tira infinita de imágenes en una página web bastante, bastante personalizada. Así que también es recomendable por ese lado. Facebook, en un principio, era una excelente plataforma para todos los artistas, artesanos o lo que fuese, ya que generaba una gran comunidad y lo otro tenía una gran llegada hacia el público. Sin embargo, han cambiado los logaritmos, han cambiado las cosas durante los años y ya se ha vuelto un poco más restrictivo o más difícil de poder alcanzar un público. A menos que uno vaya desembolsando e invirtiendo una cantidad de dinero para generar promoción. Pero si tú estás recién partiendo, es difícil que tengas todos estos conocimientos que son bastante técnicos. Que te recomiendo que si te gusta todo el tema este, investigues. Sin embargo, si estás partiendo o quieres tener trabajo a través de Facebook, ya no encuentro que sea el mejor lugar para eso. En este momento, la mayoría de los artistas se ha ido, al menos los visuales en general, se han ido hacia Instagram. La red social de los artistas visuales que está ahora mismo. O sea, ahí se puede generar una gran comunidad donde lo ideal es que tú vayas mostrando distintas facetas de tu hacer como artista. Ya sea trabajos, recomendaciones de cosas o un poco de tu vida personal. No tiene que ser cosas tan personales, pero sí a lo mejor que te compraste un tipo de material o que estás utilizando un programa nuevo. Pero, no sé, la cosa es que vayas generando distintas variedades en tu trabajo o en lo que vas mostrando en tu red para ir captando mayores seguidores. Por último, encuentro que una de las redes sociales más interesantes y que ha evolucionado ahora últimamente mucho es YouTube. YouTube tiene una gran llegada con el público. Ya la mayoría de las personas han dejado de ver la televisión y se enfocan en ver contenido en YouTube. O sea, hay una gran cantidad de personas que están generando contenido muy interesante y que ayuda mucho a agrandar tu círculo de contactos o de comunidad. Además que tiene una cosa muy importante que el hacer videos no es algo que todos hagan. Hay que tener cierto expertise o muchas ganas de hacer. Entonces, eso ayuda a que te puedas desmarcar un poco más rápido de otros artistas. Ahora bien, eso no significa que sea fácil, sino que hay que hacer un estudio y tratar de ser muy honesto y tratar de ser tú mismo con lo que tú presentes. Para que así te puedas desmarcar de los otros YouTubers o personas que están trabajando en video. Bueno, y esos serían más o menos mis consejos de las páginas que yo utilizo y cuál es más o menos mi visión de para qué puedan servir. Espero que te ayude, que te haya gustado y si tienes otro tipo de opinión, por favor, déjamelo en los comentarios. Va a ser muy interesante poder leer tus opiniones y tus visiones. Por favor, si te gustó este video, dale like y sobre todo compártelo con tus amigos quienes están quizás partiendo también con esto del mundo del freelance. Es un mundo que es muy interesante y a veces un poco árido en un principio. Por eso espero que este video los ayude a orientarse para partir en este mundillo. No se olviden de suscribirse a mi canal para ver más material como este. Y para el próximo video me gustaría conversarles un poco sobre algunos mitos que rondan alrededor del trabajo freelance. Eso va a ser muy interesante para que versemos en el próximo video. Recuerden, pueden seguirme en todas mis redes sociales. Las voy a dejar acá escritas en la caja de información. Y eso es todo por ahora. Espero que lo hayan disfrutado. Así que nos estamos viendo. Chau, chau. Y un saludo especial a todos mis Patrons. Muchas gracias por apoyar mi trabajo. Esto me permite crear nuevo y mejor contenido para todos ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto.